Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que estén todos muy bien. Hoy les voy a estar mostrando el tutorial de este maquillaje que me parece súper chévere para las fiestas de final de año. Por ahí vi que muchas personas me habían pedido tutoriales para Navidad y para Año Nuevo y también me habían pedido tutoriales de un smokey eye. Entonces hoy quise hacer las dos en una, pero al final le quise agregar algunos brillitos para que se viera algo diferente. Entonces vamos a comenzar, recuerden que si les gusta este video me pueden regalar sus manitos arriba y si aún no lo han hecho los invito a suscribirse en la parte de abajo activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y ahora sí, sin ser más, comencemos. Bueno, entonces voy a comenzar por las cejitas y voy a estar utilizando este lapicito que es el Precise Lee My Brow de Benefit. Yo lo tengo en el tono 3.5, entonces arranco con el cepillito, las peino hacia arriba y ya luego con el lápiz empiezo a rellenarlas. Y para sellarlas voy a utilizar este gel transparente de la marca Anastasia. Este me gusta utilizarlo para esos eventos en los que necesito que el maquillaje me dure mucho tiempo porque es literal como ponerse laca en las cejas, se las deja quieticas. Bueno, ahora sí pasamos a los ojos. Yo voy a aplicar un corrector como prebase, ustedes pueden utilizar la prebase que ustedes quieran. Y voy a poner aquí dos punticos y lo difumino con una esponjita. Ahora voy a coger un poquito de polvo translúcido y hago un par de toquecitos para sellar bien ese corrector y que sea más fácil difuminar los productos. Bueno, la paleta que voy a estar utilizando el día de hoy es esta de Jackson Hill y vamos a comenzar con un tono de transición. Yo creo que podemos empezar con algo como este tono de acá. Y utilizamos una brochita difuminadora, entonces cogemos un poquito, quitamos el exceso y lo ubicamos en la cuenta del ojo. Listo, ahora vamos a continuar con una brochita difuminadora un poco más pequeña y un tono más oscuro, yo creo que me voy a ir por este de acá. Entonces lo mismo, cogemos un poquito, quitamos el exceso y lo ubicamos un poquito más abajo del color anterior. Aquí pueden darse cuenta que primero estoy ubicando el color con la brocha más pequeña y luego cojo una brocha más grande sin producto para difuminar bien los bordes. Listo, vamos a continuar entonces con la parte del párpado móvil y para eso, antes de poner la sombra negra, vamos a poner una base para que el maquillaje nos dure más tiempo. Entonces, por lo general, se utiliza ya sea un delineador negro en gel o puede ser también un delineador negro en lápiz. Yo voy a estar utilizando este que es de la marca Inglot. Recuerden que todos los productos están en la cajita de descripción. Y con un pincelito plano voy a coger un poco del producto y lo voy a empezar a aplicar en mi párpado móvil. Pero, ojo, no lo vayan a subir mucho, solamente como hasta la mitad del párpado más o menos porque recuerden que vamos a empezar a difuminar y cuando difuminamos las cosas ellas se van como expandiendo. Entonces, más o menos hasta ahí. Y cojo una brochita pequeña e intento difuminar esos bordes. ¡Listo! Ahora sí voy a tomar otro pincel plano y agarro un poquito del color negro y empiezo a dar toquecitos encima del delineador que ya pusimos para sellarlo. Y ya luego lo empiezo a subir un poquito hasta que lleguemos casi a la cuenca que quede un poquito más abajo porque todavía nos falta difuminar. Pero lo ponen así a toquecitos con cuidado. Y volvemos a la misma brochita que estábamos utilizando para difuminar los bordes del delineador y empezamos a difuminar la sombra. Y si sienten que necesitan más producto cogen muy poquito con la brocha y lo empiezan a poner en forma de circulitos. Recuerden que tienen que ser circulitos muy pequeños todos los movimientos tienen que ser muy precisos porque con el negro es muy fácil manchar el maquillaje entonces tengan muchísimo cuidado. Bueno, ahora cojo otra brocha diferente y voy a coger yo creo que una combinación de estos dos tonos y lo voy a aplicar justo arriba como en ese borde entre el negro y el tono que habíamos aplicado de transición y ya al final si ustedes sienten que necesitan intensificar el negro entonces cogen nuevamente la brochita plana y con un poquito del producto lo pasan por encima a toquecitos. Listo, entonces ahora me voy a limpiar un poquito aquí la parte de abajo por si acaso me cayó sombra y antes de terminar los ojos vamos a continuar con la piel. Bueno, voy a comenzar con este primer minimizador de poros y voy a coger solo un poquito y lo aplico aquí en estas zonas donde necesito matificar un poco y tapar los poritos. Hoy voy a estar utilizando esta base de Anastasia es una base luminosa y me encanta el acabado que le deja la piel además que no tiene flashback lo único es que este tono que es 240N creo que ya me queda un poquito oscuro pero bueno ahí la hacemos funcionar entonces pongo varios punticos por todo el rostro y cojo una esponjita húmeda y la empiezo a difuminar. Bueno, definitivamente sí está muy oscura para mí en este momento pero bueno no importa ahorita con bronceador lo arreglamos un poquito como correctador voy a utilizar el mismo que utilicé para los párpados y es el Tarte Shape Tape que lo tengo en el tono Light Medium y pongo tres punticos y difumino. Bueno, y para aclarar un poquito la base voy a poner un puntico por acá aquí y acá y para sellar voy a utilizar los polvos sueltos de la marca Fenty Beauty entonces utilizo el mismo pomito y miro para arriba y empiezo a sellar a toquecitos. Y listo ya para el resto de la cara cojo esta brochita que es bien grande primero quito el exceso y con un poquito más de producto sello el resto de mi rostro. Si ustedes tienen piel seca o piel normal pueden evitar este paso pero a mí me gusta hacerlo sobre todo porque quiero que me dure el maquillaje toda la noche. Bueno, como bronceador voy a coger este también de la marca Fenty Beauty esta es una versión mini yo la tengo en el tono Shady Bees y vamos a broncear un poquito el perímetro de mi rostro y también voy a poner un poquito en el pecho como para emparejar un poco el color de la base hoy quiero un rubor luminoso entonces voy a coger luminoso de Milani y lo empiezo a aplicar aquí en esta parte y lo llevo hacia atrás también me gusta aplicar un poquito aquí en la nariz y con la esponjita lo difumino porque se me fue la mano y para iluminar voy a estar utilizando esta de la marca Artist Couture este es un iluminador en polvo suelto este producto me encanta es un iluminador que es un poquito más potente entonces yo no lo usaría para el diario pero para estas ocasiones la verdad que me parece súper bonito entonces cojo un poquito el producto quito el exceso y empiezo a iluminar las partes altas de mi rostro aquí tengan cuidado si de pronto tienen algún tipo de granito o textura procuren no iluminar esas zonas porque si no se les va a resaltar y se les va a ver mucho más bueno entonces para terminar los ojos vamos a hacer ahora la parte de abajo y quiero que busquen un pincel muy delgadito yo voy a coger este de acá y voy a coger el negro únicamente en la puntica de ese pincel quito el exceso y lo vamos a poner en la parte de abajo pero bien pegadito a las pestañas no lo vayan a bajar mucho para que no se les manche el maquillaje entonces yo cojo un espejito y miro para arriba y lo empiezo a poner bien bien pegadito a las pestañas y es muy importante que en esta parte de acá en esta esquina externa una la parte de abajo con la parte de arriba y ahora con un pincel tipo lápiz voy a coger la misma combinación de colores que puse arriba que si no estoy mal fueron estos dos y voy a difuminar esa parte de abajo pueden ayudarse con un pincelito como estos para poder difuminar bien esa línea negra y que no quede como tan definida ahora con un delineador negro en lápiz vamos a delinear la línea del agua tanto de abajo como de arriba y ahora vamos a iluminar entonces cogemos un pincelito tipo lápiz y yo creo que voy a coger este tono de acá y lo ponemos en la esquina interna y debajo del arco de la ceja bueno y ustedes lo pueden dejar así pero yo quiero agregarle un toque extra porque siento que esta época es como mucho de brillos entonces yo voy a coger esta paleta de Colourpop que es en colaboración con Katrin Lights y voy a tomar este tono de aquí de la esquimita que este es en la fórmula de Super Shock y es básicamente como un brillito y lo voy a poner a toques encima de toda la parte negra si se dan cuenta esto no aporta color solo aporta como brillitos pero es de una forma muy sutil no es como un pigmento esto es un poquito más pequeño entonces cuando uno se mueve la luz se refleja muy muy bonito entonces me encanta el toque que le da y ya ahora sí para terminar los ojos voy a aplicar Rimmel y voy a estar utilizando este de la marca de Yuya yo no soy muy fan de las pestañas postizas pero si ustedes quieren ponerse lo pueden hacer bueno para los labios voy a utilizar este delineador de la marca Wet n Wild en el tono Bare to Comment y el labial también es de la misma marca en el tono 902C voy a terminar con un poquito de spray fijador este es del Make It Last de Milani en la versión mate y bueno chicos eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado este tutorial recuerden que todos los productos que utilicé van a estar en la cajita de descripción y cualquier pregunta que tengan por favor déjenmela saber en la cajita de comentarios entonces bueno ya no siendo más les mando un beso gigante feliz navidad y nos vemos en la próxima chao